Quesada ha acogido desde el miércoles hasta el domingo... ...el Campeonato de Fútbol Base Ciudad de Quesada... ...con la participación de 34 equipos femeninos de Primera División... ...procedentes de toda España. Equipos de Levante, Madrid, Elche, Almería, Huelva, Granada, Córdoba y Úbeda... ...de las categorías Juvenil, Cadete y Alevín... ...han competido en el campo de fútbol de la Magdalena de Quesada. Se trata de uno de los campeonatos más importantes de España... ...con equipos de Primera División... ...y todos han dado un buen espectáculo... ...como han destacado los entrenadores de algunos de los equipos participantes. La verdad que estamos muy a gusto... ...tanto el equipo Cadete que ha venido como el equipo Alevín... ...es un entorno bastante bonito... ...todo el mundo de la organización está muy pendiente de nosotras... ...y consideramos que el nivel de los equipos... ...y las entidades a las que no nos podemos enfrentar en el día a día... ...lo hacen aún más atractivo. Es un buen nivel... ...como ha dicho mi compañero Atlético de Madrid... ...hay entidades principales de tanto Andalucía... ...como del País Vasco y Madrid y Levante... ...y se está viendo un fútbol muy bonito, muy competitivo. Bueno pues nosotros ya hemos repetido experiencias en lo que es el campeonato... ...y la verdad que todo lo que puedo decir acerca de lo que es el pueblo... ...y de lo que es la instalación y de lo que es el torneo en sí... ...la verdad que estamos muy contentos con la experiencia... ...sin duda vamos a repetir y recomiendo a todo el mundo... ...que conozca tanto lo que es el campeonato como el pueblo en sí, como Quesada. El Ayuntamiento de Quesada está apostando muy fuerte por el fútbol femenino... ...y este campeonato de fútbol base ha llevado hasta el municipio... ...1.300 jugadoras de varias provincias españolas... ...que junto a padres y familiares han supuesto unas 2.500 personas... ...la alcaldesa del municipio, Yolanda Marcos... ...ha puesto en valor el revulsivo que ha supuesto para el pueblo. Es una cosa buenísima para Quesada porque le da publicidad... ...conocimiento de lo que es Quesada y encima pues vida... ...porque es una alegría ver todas estas niñas y todos los niños... ...el fin de semana pasado paseando por Quesada con este nivel de competición... ...de altruismo, de compañerismo y la verdad que estamos encantados. Desde el miércoles al domingo los equipos han demostrado su alto nivel... ...pero sobre todo han disfrutado de la experiencia y de Quesada... ...como comenta desde la organización Ángel Humanes. Porque esto es un torneo ya no solamente por la competitividad que tiene... ...sino porque es más bien familiar, para hacer convivencia... ...y evidentemente cuando hay equipos de alto nivel... ...pues hombre los resultados son importantes para ellos, para los técnicos... ...vale, para sacar sus propias conclusiones. Mucha felicidad. Estamos haciendo convivencia con todas las otras compañeras... ...y porque nos encanta jugar fútbol. Y no es importante ganar después de subir. Al evento han acudido ojeadores responsables de equipos nacionales... ...a la búsqueda de nuevos fichajes.